Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a este encuentro y conversatorio con nuestra queridísima maestra Flora Lauten de Cuba. Ahora, como ustedes saben, estamos celebrando los veintinueve años del Teatro Guloya y en ese contexto hemos estado haciendo una serie de actividades en esta temporada digital de septiembre en donde hemos conversado con diferentes personas. Hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a nuestra queridísima maestra Flora, con quien vamos a compartir durante una hora aproximadamente. Luego que comencemos con Flora, los amigos y amigas que nos acompañan por el Facebook pueden hacer cualquier comentario y dentro de las posibilidades Flora contestará. Ahora vamos para quienes aún no lo sepan en el mundo, deben ser pocas personas, vamos a leer una breve reseña sobre la trayectoria artística de nuestra querida Flora Lauten. Adelante bien. Flora Lauten, que las conocimos como maestra en el ISA y como directora del Teatro Buendía, vamos a iniciar por aquí, que ese grupo teatral, el Buendía, fundado en La Habana en 1986 por la actriz, profesora y directora artística Flora Lauten, con dos promociones de regresado de actuación del Instituto Superior de Arte. Flora integró el elenco del grupo Teatro Estudio en los años 60, bajo la orientación del maestro Vicente Revuelta. También en los elencos de puestas como La Noche de los Asesinos, de José Triana, y Contigo, Pan y Cebolla, de Héctor Quintero. También con Vicente Revuelta, fundó el grupo Los Doce, caracterizado por las búsquedas experimentales. Fue miembro del núcleo fundador del grupo Teatro Escambray, con Sergio Corriere, y mientras trabajaba con la gente del campo en la comunidad de La Yaya, se estrenó como directora y Maturga. Fue miembro del grupo Cubana de Acero, emplazado en la fábrica siderúrgica del mismo nombre. Como el Escambray, fue puntero del movimiento de teatro nuevo en los años 70. Allí actuó en huelga de Alvio Paz, bajo la dirección del colombiano Santiago García, otro de sus maestros. Con el grupo Buendía, Flora Lauten propuso un teatro que respondiese a las necesidades temáticas y expresivas de los más jóvenes. Desde su fundación, el grupo desarrolló dos líneas paralelas de trabajo, la creación de espectáculos y un laboratorio de investigación sobre los medios expresivos del actor, las tradiciones culturales de América Latina y el Caribe, y la renovación de los lenguajes escénicos. El grupo supo integrar esencias nacionales, contextos y referencias universales en reescrituras sexuales y escénicas de Raquel Carrío y Flora Lauten, como Lila, la mariposa en el 85, las perlas de tu boca, vacantes, charitón, la candideréndira y muchos más. Muchos de esos montajes ganaron el premio Villanueva, que la crítica cubana otorga anualmente a los espectáculos más significativos. En 1998, Buendía recibió el premio Ollantay, concedido por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral Celtic, por la calidad de sus espectáculos y sus contribuciones al teatro de América Latina y el Caribe. El estudio de las relaciones entre la música, la danza, la interpretación, así como la formulación de nuevas formas de escritura escénica y dramaturgia del espectáculo, consolidaron el prestigio internacional de un grupo que presentó su repertorio en los más exigentes festivales y escenarios de América Latina y del mundo. Flora Lauten y Raquel Carrío son fundadoras de la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, la EITAL, y promovieron numerosos talleres internacionales. También formaron parte de equipos pedagógicos en sesiones de la Escuela Internacional de Antropología Teatral, EISTA, bajo la dirección de Eugenio Barba, y son docentes del Instituto Superior de Arte. El magisterio de Flora Lauten contribuyó con la formación de nuevas voces de la dirección escénica, que hoy ocupan un lugar protagónico en la escena cubana. Bueno, ahí tenemos un briefing, una maravillosa reseña de lo que nos ha significado para Cuba y para Latinoamérica. Querida Flora, me voy a atrever a hacerle las preguntas que tal vez nunca me atreví en La Habana, y voy a tener testigo a Viena ya que nos escucha. La primera pregunta para romper el hielo, igual usted toma el camino que desee, es la siguiente. ¿Cómo se prepara un actor en el buen día y para lograr qué? Ok. Bueno, Claudio, los actores, me encuentro dentro de ellos. Normalmente estamos en una sociedad donde queremos ser aceptados. Desde que nacimos, que no queríamos, no sabíamos que íbamos a ser actores, queremos ser aceptados por nuestra madre, después por nuestros maestros, después por nuestros padres, bueno, en fin, el esposo, los amigos. Entonces uno se llena absolutamente de tensiones en el cuerpo y de reacciones absolutamente formales para hacer esto, o sea, para ser aceptado para que nos quieran. A veces hasta la voz la utilizamos y no es nuestra real voz, la utilizamos para eso, para gustar, para que nos acepten. Entonces pienso, así, hablándote en síntesis, que lo primero que se trata de hacer con el actor es de tumbarle, de cerrucharle todas esas posturas que no son esenciales. ¿De qué manera? Bueno, pues trabajándole mucho al cuerpo, que también está lleno, está lleno de clichés, de respuestas formales, de tensiones, el cuerpo, desde luego la voz y desde luego también su cerebrito, para que se abra, para que pueda expresar cuestiones que no le son cotidianas. El actor, que antes era un hombre o una mujer y estaba en sociedad, estaba preparado siempre para tener una actitud formal, que no es la auténtica. Y yo creo que a eso va encaminado de una manera o de otra, a veces va por una vía, a veces va por otra, pero a eso va el entrenamiento, a tratar de derribar todas esas, todas esas, digamos que, máscaras, que después vamos a hablar de ello, que uno tiene para que lo quieran. Gracias, queridísima. Tenemos muchos amigos y alumnos nuestros y amigos suyos de la escena que están saludando. Les voy a decir que está con nosotros el actores dominicanos distinguidos como Francis Cruz, también tenemos con nosotros a Miguel Ramírez, nuestro querido artista visual, que usted recuerda con cariño, el gran Arturo López, está con nosotros Hochi, José Domínguez, también es gente que la conoció su trabajo y la recuerda con cariño cuando estuvo acá. Jorge Pineda, le mando un abrazo. Yo le mando un gran abrazo a todos ellos, bueno, con algunos, ya que estoy ahora, la pandemia me cogió fuera del país y aquí las redes son más fáciles que del lado de allá. Con algunos me he mantenido en contacto. Querida, de una vez la abordo. Sabemos, porque tuvimos contacto directo, pero el mundo sabe que el Buendía tiene una tendencia a hacer dramaturgias escénicas partiendo de textos clásicos, latinoamericanos y europeos. La pregunta concretamente sería, ¿cómo el Buendía ha conectado el trabajo con los textos clásicos, con la cultura cubana? ¿Cómo es que se hace ese cruce? ¿Cómo se construye esa dramaturgia? Porque es imposible que tú abordes lo universal si no abordas lo personal. Y la cultura, o sea, somos cubanos y nuestra cultura tiene que ver con el país de donde salimos, de donde nos hemos formado, nuestras tradiciones, etcétera. O sea, con todo eso en el equipaje, que lo tenemos porque nacimos ahí y seguimos investigando sobre eso, asumimos el texto clásico y vemos qué puntos de contacto hay con lo universal y qué puntos hay con lo nuestro, o sea, con lo cubano. Y entonces se hace ahí como una mixtura entre una cosa y la otra. Esto no está hecho solo por mí ni por Raquel, que realmente es la persona que se ocupa de las dramaturgias. Raquel coge un texto, hace un primer guión, que es su primera visión del espectáculo. Eso se tira contra los actores y contra mí y ahí empezamos a hacerla sufrir porque ahí empezamos a variar, a buscar, en fin, a protestar contra todo o apoyarlo todo. Y ahí empezamos, ahí se establece esta relación armónica, o no armónica a veces, pero bueno, al final es armónica, donde efectivamente los actores y el director en este caso también aportan su opinión de ese primer texto que se ofrece por Raquel. Y ya te digo, ahí se plantea de lo personal que somos nosotros como cubanos a lo universal. Muchas veces esas cosas están en función, o sea, están lógicamente comunicadas porque los sentimientos son universales, no son solamente propiedad de los cubanos, pero sí otras cosas, otras cosas que tienen que ver con tradiciones, que tienen que ver con el ritmo en que se mueve un cubano, con una cierta, bueno, millones de cosas, millones de cosas que se pueden compaginar y otras que son diferencias. Gracias, queridísima. Mientras vamos conversando, Flora, vamos mostrando algunas imágenes que hemos descargado de las redes, de espectáculos emblemáticos del Buendía, que ya el público va viendo porque están titulados con el nombre del montaje. Otra pregunta que yo siempre le quise hacer. Desmontamos ese afán de aceptación social que tenemos las personas en el entrenamiento, en el Buendía, pero cuando, en ese proceso que estamos construyendo las dramaturgias, armando los espectáculos, ¿qué ha buscado el Buendía provocar en sus espectadores? Si se pudiera decir con palabras. Ya. Bueno, pues lo primero es que los artistas nunca tienen una opinión oficial. Desde luego que el artista siempre es rebelde y siempre quiere provocar en el público una reacción donde se cuestione muchas cosas. Dentro de esto, pues, está también el espectáculo que es lo que nos sirve de puente para esto. ¿De qué manera el público entra? Con una visión de la realidad y cuando sale, quizás no en el mismo momento, pero quizás a la hora, a la hora y media, a las dos horas, se cuestiona esa realidad que pensaba que era de una manera, con más matices, con más interrogantes, etcétera. O sea, de alguna manera, el artista siempre ha sido provocador. Claro. Vamos, que esa es su función. Y yo creo que en este sentido, pues, es lo que hace o trata de hacer el Buendía. Gracias, querida. Otra pregunta pendiente con los años es la siguiente. El Buendía, usted lo ha sostenido en muchos espacios, es una escuela, es un espacio de investigación y de laboratorio. Y en ese contexto, ¿cuáles son esas cuestiones elementales, esenciales, a las que un intérprete, un actor, una actriz que trabaja en el Buendía no debiera de renunciar? Ya. Bueno, mira, lo primero es un cierto, vamos a ponerle esta palabra, misticismo, que tiene que ver con la palabra fe, en el que solamente un puñado de personas que se atreven a atravesar esa línea divisoria entre la locura y la estabilidad social hacen. El artista que está en el Buendía en su entrenamiento personal tiene que tratar de atravesar esas fronteras. ¿De qué manera? Revelando. ¿De qué manera? Confesando secretos que nunca le ha dicho, quizás, ni a su familia, ni a sus hermanos, ni a sus íntimos amigos. Eso es parte de un entrenamiento que tiene que ver con un estado que se trata de provocarle al actor donde se siente con esa confianza. Para eso tiene que tener un cuerpo apropiado, tiene que tener un cuerpo libre de obstáculos, tiene que tener un cuerpo que le permita, digamos que transmitir completamente, utilizando todo el cuerpo, esas verdades que uno tiene sembradas y que está acostumbrada a no revelar. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver con la diferencia que hay entre un grupo y una compañía. Yo siempre he tratado de que el Buendía sea un grupo, a veces con más suerte, otras con menos. Quiere decir comunión no solamente en signos, en un lenguaje que ya de alguna manera se va transmitiendo de generación en generación, sino también en una especie de respeto y de amor que se tiene con la familia. Que tú puedes pelearte con ellos, no significa que haya paz y en el cielo gloria, pero te puedes pelear mucho, pero en el fondo ahí hay algo, hay un lazo que tiene que ver con una historia que los une. Y bueno, pues yo creo que el actor que quiera trabajar en un grupo, que siempre está anclado en el mismo lugar, en nuestro caso, en la iglesia de Loma, entre 39 y Colón, que además parte de esa historia es que esa iglesia era una ruina y los primeros Buendía, y los segundos Buendía, y los terceros Buendía, y hasta ahora la seguimos trabajando en ella porque ya te digo, es muy difícil, está hecha de materiales muy pobres, las condiciones a veces en el país nos han ayudado a restablecer la iglesia otra vez, pero otra vez es como, es que creo que tiene que ver con el nombre, tiene que ver con el nombre Buendía. Entonces, es como una maldición, pero bueno, a pesar de todo eso, a pesar de la precariedad del lugar, ahí estamos, porque ahí se ha hecho nuestra historia de mucho más de 30 años. Sí. Bueno, le tengo otra inquietud. Muchos espectáculos, estamos viendo imágenes, les reitero, mientras vamos conversando, del Buendía, apuntan la noción de máscara para la construcción de la teatralidad, no solo del personaje. Entonces, me gustaría escuchar de usted, y que nos escuchen, nos vean, ¿cuál es la noción que el Buendía maneja de máscara? ¿Cómo la concibe? Bueno, mira. A usted es una maestra especialista en eso. Ya. Ya se sabe que hay distintos tipos de máscara, ya en su propia construcción, la máscara entera, la media máscara, etcétera, etcétera, etcétera. Las máscaras que son gigantescas. Ahora, la máscara, yo he descubierto, y no yo, yo sé que muchos otros maestros, en definitiva, yo creo que ninguna idea se puede acuñar absolutamente a nadie. Yo me siento mucho, que he sido en muchos casos, filtro de muchas, de muchos maestros, y de muchas, de muchos grupos de teatro. En este caso, la máscara, yo la siento como la posibilidad de desenmascarar a ese ser humano que está ahí, ya lo hablamos antes, lleno de limitaciones, de prejuicios, etcétera. ¿Qué pasa con la máscara? La máscara tiene todo un ritual que hay que buscar un estado, y tiene un lema, cuando tú te miras por primera vez en el espejo, y te confrontas con esa máscara, no eres tú, no eres tú. Es ese ser que tú estás viendo ahí. Eso me recuerda a un texto que leí sobre Chaplin, de cómo encontró al vagabundo, que fue así, de alguna manera, muy inesperada. Llegó a un lugar donde había vestuario, y empezó a buscar, y cogió esto, cogió lo otro, y cogió una cosa que le quedaba muy chiquitica, que era esto que se ponen los hombres, y después buscó un bastón, y después buscó unos zapatos grandes, pero era como un problema de impulsos que no estaban racionalizados con su cerebro, sino con intuición. En este sentido, la máscara trabaja con la intuición, trabaja buscando sus ancestros, esos miles y miles y miles de personajes que tenemos dentro. Y entonces, ahí se trabaja con lo inesperado, se trabaja con ese lema, no eres tú, tienes todas las licencias a hacer lo que tú quieras, aunque después, cuando entras en un espectáculo, tienes que buscar una estructura, pero para llegar a él, estás en esa especie de zona de no saber, de no saber quién es esa persona, y la vas descubriendo, esa máscara, o tipo, poco a poco. Es una zona donde no hay ningún, te repito, no hay ninguna limitación, no hay ningún prejuicio, donde todo el mundo se siente en libertad. ¿Qué pasa? Nosotros le llamamos a la personalidad el departamento de relaciones públicas. Bueno, pues la máscara está totalmente libre de ese espacio de relaciones públicas. Es como si fuera un niño que acaba de nacer, con toda esa espontaneidad, con mucho trabajo que no es, ya te digo, ordenado por su cerebro, sino por impulsos que tienen que ver con algo muy viejo, con algo muy antiguo, con otros seres que uno tiene dentro también. Y por ahí la cosa, bueno, ahí hay técnicas para llegar a lograr eso, eso se demora, no es una cosa que se logra en un día, pero sí, al final se logra. Además, yo lo que quiero decir es que esto es lo que nosotros pretendemos, no lo que hemos logrado en ningún sentido, o sea, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que puedes hacer. Entonces, es el sentido que tiene para mí la máscara, no quiere decir que lo logremos todo el tiempo ni que todos los actores lleguen a él, pero sí, es el objetivo. Gracias, querida. Seguimos saludando amigos que nos acompañan. Bueno, Flora, Yeye le manda un gran abrazo, igual, Henry Mercedes, Reinaldo Diz, la que está por aquí, Narat Meramón, no sé si la conoce. ¿Quién? Narat Meramón Valdés. ¿Nara? ¿Nara? ¿Cómo no? Dice, le saluda y dice que sabiduría, no solo para mantener la comunión entre tantas personas, sino para transmitir tanto conocimiento. Nara es una pintora maravillosa, única en su especie. A lo mejor ustedes se acuerdan de ella, porque ella, en un momento de la vida, ella y Félix fueron pareja, y ella se sentaba en el piso del Buen Día y empezaba a hacer bocetos. Y la niñita de ella se la cuidaba, no me acuerdo quién era en aquel momento, creo que Noelia, la vestuadista del Buen Día. ¿Te acuerdas de Noelia? ¿Te acuerdas de Noelia? Sí, sí, yo voy a buscar la llave a su casa y a devolvérsela cuando terminábamos. Entonces, le tengo otra pregunta, y hay personas que están preguntando, le pedimos paciencia para pasar a las inquietudes de que nos escuchan. La otra pregunta que le tengo es la siguiente, ¿cuáles son los referentes teatrales de la tradición teatral en lo que Guloya, que Guloya, perdón, en lo que el Buendía se ha inspirado a lo largo de su búsqueda teatral? Esos referentes que le han dado inspiración al Buendía de teatro. Ya, bueno, es que mira que son muchos, pero el primero al que yo le debo una gratitud inmensa es a Vicente Revuelta que fue mi maestro. Todavía yo hablo de él y me hace algo así por dentro, me estremezco, porque yo creo que él fue hasta el sol de hoy el más talentoso director, el más talentoso profesor, el más talentoso actor que ha dado la isla. Bueno, y además la verdad es que cuando yo empecé en teatro estudio era tan mala actriz porque estaba llena de todas estas cosas que he dicho que el actor tiene que tratar de resolver para poder fluir. Que de alguna manera la estaba muy agradecida también porque es que me dejó por lástima porque veía mi enorme deseo de resistir contra viento y marea las críticas que me hicieron las primeras las primeras funciones de una obra que se llamó Corazón Ardiente donde yo estaba trabajando con figúrate con Estrella de Cuba Roberto Blanco Sergio Corriere y bueno imagínate entonces yo acababa de entrar estaba llena de tensiones estaba llena de miedo la voz no me llegaba a la primera fila y bueno pues ahí Vicente tuvo una tolerancia grande conmigo ese es el primero el primer reconocimiento después en la vida se me fueron sumando distintos maestros que no eran directamente mis maestros pero eran maestros de libro que era como estudiábamos nosotros en Cuba nosotros no teníamos la posibilidad de ir a países a aprender de ellos directamente eso fue muchos años después y bueno pues por ahí que te digo desde Artaud en fin los americanos Violet Pauline los ingleses Clyde Berker Keith Johnston bueno en fin en fin en fin millones hasta que llegamos a una época más reciente que están Santiago García que fue un motivo de inspiración muy grande para nosotros y para Latinoamérica que además trabajó en Cuba me dirigió en una obra donde yo todavía no tenía el buen día se llamaba Huelga la obra de Alveo Paz mi gran amigo y con Santiago que era además un ser humano vaya extraordinario aprendimos mucho de él de su grupo de lo que de lo que era la creación colectiva inclusive al principio de empezar en el buen día era muy simpático porque las analogías y las homologías eran casi como dos señoras que estaban sentadas ahí esperando a que se les llamara eso fue cambiando pero bueno entonces estaba Santiago estaba Eugenio Barba que ha sido maestro director amigo que ha brindado él y su grupo han brindado toda su sabiduría que es inmensa no solamente invitándonos a ver su trabajo sino yendo a Cuba y dando talleres de actuación en un momento además muy difícil donde a Cuba iba poca gente y es un referente muy fuerte él y todo su grupo todas esas fabulosas y maravillosas actrices actores que además me conmueve quizás me conmueve porque me toca también muy cerca de ver que son personas que ya tienen 60 70 años y siguen haciendo el mismo trabajo y siguen entrenando su cuerpo con la misma pasión con la misma resistencia y lo hacen muy bien o sea no es que los viejitos pobrecitos que hay que tenerle lástima no lo hacen muy bien entonces eso es algo que a mí me inspira y además de que me inspira me da una fuerza tremenda porque me doy cuenta que son gente que han vivido consecuentemente una historia y bueno te podría mencionar mil oportunidades por ejemplo Dragún que creó la Escuela Internacional de Teatro ahí conocimos a los Yuyascani ahí conocimos a Alberto Isola en fin conocimos y pudimos trabajar juntos en talleres en talleres que se le brindaban a actores o sea en ese sentido he sido muy privilegiada muy privilegiada muy muchas gracias por por recalcar esa fuente que a veces no nos queda otra alternativa que beber de los maestros de los libros y gracias por recordarlo Flora ya usted ha hablado nos ha revelado un poco su secreto profesional de cómo hurgar la verdad en escena nos lo ha regalado pero yo le quiero preguntar ¿dónde está esa fuente ese manantial de donde Flora se nutre para dotar de tanta belleza sus trabajos cómo Flora se reinventa para para forrar de belleza estamos viendo las imágenes ahora espectaculares que hechizan al público para dotar de tanta belleza la teatral del buen día bueno además de todas estas influencias que te digo más influencias que uno tiene lógicamente en contacto con todo el arte con la pintura con la escultura etcétera también fui privilegiada porque nací en una casa en el Vedado 23 entre G y H al lado del Cine Riviera donde las puertas del cine estaban abiertas en los días de calor y yo y mi hermana nos subíamos en la cama y desde ahí veíamos todas las películas y vimos películas maravillosas desde chiquitica mi padre que era profesor de español tenía una biblioteca maravillosa y eso ese fue otro factor también que nutrió mi infancia mucho pero y bueno desde luego hacíamos lo que hacen todos los niños jugábamos a las estatuas y hacíamos una historia a partir de eso y las estatuas pues tenían que ser estatuas que expresaran algo no solamente físicamente sino un sentimiento pero también la mayor influencia que yo he tenido en mi vida que tiene que ver con la belleza un poco con la locura también una locura digamos que poética pero locura al fin fue mi mamá mi mamá fue un ser yo nunca he conocido a nadie como mi madre ni con esa generosidad ni con ese afán por la belleza ni por él ni con esa gracia entonces bueno yo creo que esas cosas te las transmiten en los genes y de alguna manera pues yo también pretendí y pretendo buscar esas cosas en el teatro que hago a veces es muy cruel pero siempre tiene que tener la contrapartida cruel pero tiene que tener ternura feo pero tiene que tener momentos de lirismo de belleza gracias de mi parte le voy a hacer la última no porque no tenga más sino porque no quiero ser egoísta y hay muchos colegas que le tienen inquietudes yo les tengo una última por ahora en esta hora esta función de hoy yo le quiero preguntar cómo podría conectarse la visión del teatro que tiene el Buendía con el pensamiento de José Martí le pregunto porque yo escuché a Vicente Revuelta declarar en público su admiración y cómo él trataba de conectar su teatro con el pensamiento martiano entonces si es si cabe la pregunta se la hago cómo se conecta el teatro del Buendía su visión con el pensamiento martiano a ver que es tan difícil que algún cubano que sea artista no conecte con el pensamiento martiano yo creo que es imposible Martí una de las cosas que decía era el teatro es el alma de la nación yo creo que nosotros de alguna manera aunque el grupo ha viajado el mundo casi entero tuvimos tuvimos esa suerte porque hay personas que tienen mucho talento pero no han podido hacerlo nosotros tuvimos vino un angelito y nos tocó y nos dijo dale y hemos tenido esa gran suerte hasta hasta de poner nuestras obras en Chicago hacer temporadas en Europa en Latinoamérica en fin pero bueno no me quiero disociar si el teatro es el alma de la noción nosotros hemos estado todo el tiempo tratando de descubrir cuál es esa alma cómo es esa alma de revelarla la palabra exacta es revelarla que eso no quiere decir que tiene que ser perfecta que eso no quiere decir que tiene que ser siempre a ultranza perfecta como dije puede debe y tiene sus olas tiene momentos de de gran lucidez tiene momentos de emocionante belleza y tiene momentos terribles esto no lo dice Martín lo estoy diciendo yo hemos tratado de estar en función de eso de ser vocero de eso cómo es esa alma vamos a tratar de desentrañarla profundamente a propósito hay una una frase de una teatróloga que la admira mucho y muy amiga nuestra que la queremos compartir y con esto vamos a cerrar este momento para pasar a la inquietud de colegas esa teatróloga cubana es Marlene Garvey y en la búsqueda de información para este encuentro encontramos una frase que a nosotros nos conmovió mucho y Diana se la va a leer sobre su trabajo ella escribió esto a raíz de un comentario sobre su último espectáculo Éxtasis y dice así cada puesta en escena ha sido fruto del trabajo arduo de su equipo de actores y técnicos de la dramaturgia de la dramaturgia investigadora Raquel Carrió y de Flora como directora algún día se escribirá la historia de este grupo que tantas veces ha sido azaeteado por el éxodo y las pérdidas por la falta de recursos y por incomprensiones y tal vez podrá hacerse un paralelo entre la trayectoria de Teatro Buendía y la del país en el sentido de que son capaces de renacer ante la adversidad esa es una frase de Marlene Garvey entonces ahora querida vamos a pasar algunas inquietudes de colegas que por eso las convocamos gracias por regalarnos este tiempo Guloia si ha encontrado inspiración se lo tengo que declarar gracias al afecto y a la protección que usted nos dio cuando vivimos en La Habana nosotros cada vez que pensamos en el Buendía cada vez que pensamos en Flora lo único que se nos ocurre es seguir ensayando y seguir presentándonos es lo único que se nos ocurre estamos muy agradecidos hay un colega que le pregunta lo siguiente pero que fue el último espectáculo no fue éstasis es otra versión de Boisec ya no tiene nada que ver con la primera porque es otro texto son otros actores etcétera etcétera ya era eso dice un colega que ha trabajado con nosotros Francis Cruz lo siguiente le pregunta ¿cómo acogen las improvisaciones en los ensayos y en qué manera se toman en cuenta para fijarlas? bueno mira la improvisación siempre tiene que ser un arma no un caos o sea siempre tiene que tener sus reglas muy claras de qué es lo que está buscando el director el equipo los actores ya una vez que tú tengas eso y lo tengas muy clarito entonces ya se procede a que la gente sobre esa fase improvisan ok eso depende o sea el material empieza a salir y uno va como que cortándolo en pedazos como si hicieras una película y lo va dejando ahí lo va dejando ahí lo va dejando ahí lo va dejando ahí ese material se incrementa y cuando ya el director elige de ese material qué es lo que más expresa el sentido del espectáculo que lo ha buscado el director y lo han buscado sus compañeros porque esa es otra cosa que te iba a decir que se me olvidó entre las influencias en el trabajo si yo no hubiera trabajado con personas muy jóvenes quizás no hubiera podido tener el diálogo que he tenido que ha sido con otras generaciones que eso siempre te obliga a tener otro tipo de reacción o sea no es lo mismo que yo dialogue con personas que tienen mi edad a que yo dialogue con personas que tienen 20 años 30 o 40 años eso ha sido un estímulo muy grande para mí porque no son las mismas necesidades no es la misma mirada etc entonces bueno de ese material te pongo el ejemplo del cine porque es más fácil se va escogiendo ahí va ahí sí es el director el que lo coge escoge y lo va empezando a coser lo va empezando a armar cuando ya lo tiene armado entonces viene otra revisión y ahí se vuelven a hacer otra vez otros cortes y hasta el final recuerden ustedes que estuvieron en el buen día que una de las características yo no sé si es buena o es mala es que hasta el final estamos buscando algo que nos nos exprese en cada escena igual se tumba un pedazo de una escena un personaje o se agrega otro o sea siempre tenemos esa condición de estar abiertos gracias Reinaldo Dizla dramaturgo nuestro emblemático director de teatro y que usted conoce muy bien nos acompaña y le hace esta pregunta a propósito de su trabajo como directora en este trabajo de edición y de retomar de las improvisaciones de lo significativo y armaron el espectáculo Reinaldo pregunta como directora como usted construye la presencia viva del actor en el aquí y en el ahora bueno eso tiene que ver Reinaldo con el entrenamiento o sea eso ya más específico te tendría que quizás por privado hacerte una lista de los ejercicios porque eso tiene que ver con algo que no se hace en un día que no es ya el resultado de lo que tú enseñas eso es parte del proceso es parte del proceso y el proceso es muy importante y aunque hay puntos en común también difieren algunos espectáculos de otros o sea por eso tampoco te lo puedo como que sintetizar sí pero bueno ya él va sí gracias ya él va siendo orientado Arturo López profesor de teatro nuestro tiene varias preguntas una de ellas es él quiere reincidir en esto ¿no? es siempre entendió el buen día que la cubanía debía trasvasar su poética sí sí mira repito una vez más la casa donde yo nací todos 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 mi abuela mi madre mi padre todos tocaban el piano todos todos tocaban la ecuona todos cantaban canciones que tenían que ver con nosotros para mí la música es muy importante también yo creo que a veces yo llego a un espectáculo siempre trato de llegar virgen sí siempre trato de no llegar con un no critico a los que lo hagan yo de no llegar con un esquema ya trazado de lo que de lo que voy a hacer ni de lo que voy a buscar más sin embargo la música y el sonido son dos aliados para mí me acuerdo por ejemplo cuando empezamos con Charentón que lo primero bueno desde luego nos empapamos mucho en la historia de la revolución francesa pero lo primero que empezamos a buscar yo le distribuía a todos ellos unas calderas y unos jarritos porque eso nos acercaban al presente también y empezamos a buscar la sonoridad la sonoridad de las balas la sonoridad de las olas porque Charlotte Corday venía de una provincia que tenía mar etcétera etcétera la sonoridad para mí es muy importante es un aliado y la música también la música también música que bueno por fortuna tenemos los músicos en vivo tenemos a Omari que está ahí desde el principio y es una colaboradora que sin ella no se hubiera podido hacer ni la mitad de lo que se ha hecho ahí en cuanto a trabajo con el sonido a los más desafinados de Cuba ya los han enseñado a cantar que eso es otro logro pero muy grande y bueno en fin no sé Arturo si quieres que te conteste algo más pero la cubanía está corre por mi sangre o sea yo soy cubana cuando me dieron la medalla de la cultura y después todas las demás medallas y una de las pocas palabras que dice dije porque yo soy persona muy tímida que he aprendido un poco a disfrazarlo con mis capacidades actorales una de las cosas que dije es eso mi piel es mi país o sea no puedo ir a lo general si no voy desde lo particular y eso tiene que ver desde tu infancia con lo que tú oyes con las sonoridades que tú oyes en fin en fin el mar querida tenemos un un hombre de teatro joven que quiero aprovechar que te le des respuesta él tiene la inquietud sobre cuál es su punto de vista acerca de las diferentes técnicas teatrales sobre todo aquellas que se enseñan en las academias tanislas y esas cosas cuál es su punto de vista que las diferentes técnicas teatrales pues mira yo no sé todas las técnicas teatrales ni conozco a todas las este academias que las enseñan pero te puedo decir que el primer nombre que él menciona es el primer nombre que yo respeto más del mundo o sea Stanislavski fue el maestro que abrió preguntas que todavía hoy los contemporáneos están tratando de contestar o sea nunca tuve un momento de rebeldía que renegué a Stanislavski busqué la imagen que eso sí era algo que en ese momento en Cuba no era tan importante era mucho más importante un teatro quizás más intimista y ahí quizás hubo confusiones de que algunos pensaron que yo estaba no no yo no estaba no estaba en contra de Stanislavski nunca ese es el maestro pero la imagen es muy importante y el uso del cuerpo es muy importante y entonces las técnicas se van abriendo y las técnicas se van revolucionando también que sin dejar lo anterior que es Stanislavski pues se le van adicionando otras 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 inquietudes Jerry Perceder tiene una pregunta dice aquí el Buendía solo concibe la creación a partir del grupo o se ha dado el caso de crear a partir de reunir un grupo de actores que vengan de diversas realidades y armar un espectáculo desde esa otra realidad no grupal mira yo lo he hecho o sea yo he ido a dirigir a distintos países y desde luego no no son los actores que yo he formado o sea no son unos actores de grupo ni de mi grupo no son actores de mi grupo pero siempre he sido en esto muy tirana he puesto mis leyes si el grupo nada más que se reunía para para buscar el espectáculo digamos tres horas yo siempre le sumé una hora hora y media más buscando un entrenamiento para que tuviéramos un lenguaje similar eso pasó ahí pasó por ejemplo con Chicago que hicimos una coproducción de Pedro Páramo de Pedro Páramo y te digo fue una experiencia muy enriquecedora porque yo le supliqué que vinieran a Cuba para que vieran las condiciones de trabajo con las que trabajamos en el grupo o sea las condiciones de que cuando llueve es como la canción infantil te mojas como los demás te mojas los actores y las condiciones materiales que tenemos y cuando ellos vieron las condiciones que nosotros tenemos de trabajo entendieron muchas cosas y ahí se empezó a crear un lazo a nivel emocional muy fuerte al final cuando terminamos de hacer la experiencia el vestuario a mí se me ocurrió que podía hacer gasa con arena mojada para que le diera una cosa así un poco acartonada muy vieja y ellos se quedaron muertos porque imagínate ellos trabajan en el en el teatro de Chicago que se llama el Goodman Theater que nosotros hemos llevado ahí tres tres puestas nuestras gracias a Henry Godine que es el director artístico nos conoció en Cuba y bueno ahí se hizo una hermandad absoluta y total pero entonces es distinto que un grupo venga a trabajar contigo y ya técnicamente nada más que sea esa experiencia para mí el factor emocional es muy importante factor emocional que va desde quién tú eres en qué condiciones tú trabajas de dónde tú sales quién tú eres porque es que eso para mí es importante en el teatro o sea yo no sé a veces yo puedo tener el actor más maravilloso de la vida pero sus condiciones personales a mí no me entusiasman y yo prefiero trabajar con uno que quizás no sea tan estrella en un sentido de logro y trabajarle al otro que no es tan bueno buscándole de qué manera puede puede superar y puede llegar a alcanzar una maestría ese factor humano para mí la humanidad es muy importante te lo digo de verdad y la experiencia con con este grupo muchos eran mexicanos otros eran americanos fue muy hermoso muy hermoso la hicimos mitad en Cuba y mitad en Chicago gracias querida bueno de parte de nosotros ya estamos llegando al final porque le prometimos una hora y no queremos abusar de parte de nosotros está reiterarle el cabo que nos tiró como dicen en Cuba el cabo fue una soga entera fue una soga entera nos refugió en la iglesia nos acogió en la iglesia a bien y a mí y las vivencias los procesos las intensidades del buen día y la magia del buen día siempre nos han acompañado es lo que le digo cuando nosotros estamos a punto de flaquear siempre recordamos las condiciones en que el buen día produce y nosotros de ahí volteamos la cabeza a ensayar a indagar en nuestra propia cultura en nuestras propias particularidades como media isla en nuestros referentes esa frase suya me convoca mi piel es mi país mi piel es mi nación y desde ahí Gloria también ha hecho sus ejercicios de revisitar clásicos y sobre todo de convertirnos en gente de teatro como profesionales y que hacen algún aporte mucho o poco a nuestro a nuestro contexto y eso se lo agradecemos a esa fe a esa pasión a prueba de todo que el buen día nos ha enseñado en este tiempo en estos 29 años yo se lo quería declarar el amor y la gratitud que tenemos por enseñarnos a pensar nuestro teatro con nuestra propia cabeza eso ha sido lo principal yo ya ante esa declaración amor quiero hacer otra yo acepté esto porque son ustedes porque yo los quiero muchísimo porque estoy orgullosísima de ustedes porque vi nacer a los hijos de ustedes que ya son hombres y mujeres y Dimitri ahora es un gran actor entonces esa saga yo no podía de ninguna manera por boberías de timideces qué sé yo decir que no pero si hay algo de lo que yo estoy orgulloso es de ustedes de lo que han logrado del último espectáculo que llevaron a Cuba que realmente era muy bueno muy bueno si esa era la vida es sueño le debemos el pinocho se lo vamos a llevar a donde usted esté está esperamos que la pandemia se acabe claro claro bueno pues querida nos ha renovado para mí hoy yo no duermo hoy yo no duermo estoy muy feliz mientras la escuchaba yo rebobinaba el tiempo y nos acordaba de la época de la bicicleta del periodo especial de las condiciones difíciles que siempre han acompañado el buen día y a Cuba y como ustedes han sabido sobreponerse con mucha dignidad y con mucho amor por su país yo siempre he envidiado y he admirado esa capacidad de reinvención de la gente del teatro de Cuba y específicamente del buen día yo también tengo que hacer una confesión Flora a ver cuando yo fui la primera vez a Cuba yo había visto teatro aquí en República Dominicana y yo decía con algunos espectáculos esto yo no lo quiero hacer yo no sé lo que yo quiero hacer pero esto no es o esto más o menos me gusta pero cuando yo fui a Cuba en el 92 90 el 93 ustedes estaban ensayando en la iglesia un ensayo una mañana yo me senté en la en las gradas estaban sin luces sin vestuario sin maquillaje y yo de repente me despertaba y decía pero no es cine aquí no hay nada como yo me estoy imaginando tantas cosas y una y otra vez yo me despertaba era una escena de Feli Antiquera con Maribel que ensayaban una y otra vez una y otra vez una y otra vez y yo veía la nieve cayendo cuando él decía algo sobre la nieve era maravilloso y después vi la función y cuando yo me fui de Cuba yo dije bueno ese es el teatro que yo quiero hacer así que bueno yo no sé si lo lograremos Flora pero Gloria tiene entre sus apóstolados crear desde la verdad esa verdad que usted nos enseñó a buscar desde la esencia y apostar una verdad a una belleza aunque tal vez no logremos la certeza en el camino pero eso se lo debemos a estar cerca del buen día el tiempo que la vida nos lo permitió vamos a concluir esto diciéndole a las que nos escuchan que esto va a quedar grabado el Facebook graba automáticamente si alguien se perdió alguna parte lo puede revisitar de hecho están haciendo preguntas que ya usted fue ya usted contestó es decir no vamos a a repetir pero pueden ver la conferencia completa el conversatorio y alimentarse de palabras yo quiero despedirme de los de las personas que han hablado porque a ver mi relación con dominicana empieza con usted y con miura que ha sido una parte muy importante del trabajo del buen día también por sus aportes artísticos que son grandes pero de conocer a tanta gente artista de verdad como es Arturo como es Miguel como es Yeye en fin son tantos que que ya hay ahí hay otro lazo o sea no es lo mismo para mí que me digan dominicana que me digan no voy a decir otro nombre porque entonces voy a establecer comparaciones que nunca son buenas pero pero bueno les quiero mandar un cariñoso saludo a todos ellos que entraron o o están todavía y en otro momento me gustaría mucho hablar de esta sí porque Reinaldo lo iba a traer pero coincidió que el festival se retrasó y al retrasarse el festival se estaba casando mi nieta y yo siempre he estado muy acusada por mi familia de que el teatro ha sido un plano muy muy importante en mi vida yo ya tenía comprado los pasajes y todo y no pude decir que no pero esta sí fue una una de las más importantes para mí yo creo que como actriz ha sido la más importante el más importante personaje Teresa de Ávila y entonces en otra ocasión porque ya ustedes tienen que contar no usted tranquila usted tranquila si quiere hablar podemos hablar un poquito más sobre yo quiero hablar quiero hablar de Teresa voy a poner aquí unas imágenes de Teresa de ese espectáculo en un momentito puede continuar puede comentar arrancar que nosotros lo podemos mira cuando cuando Eduardo Mané que es un cubano que vive en Francia hace muchos años una persona que ha hecho un trabajo muy profundo en cuanto a escribir novelas etcétera cuando nosotros nos conocimos nos caímos tan bien que decíamos que éramos gemelos nos conocimos en Cuba ahora hace qué sé yo 6, 7 años conclusión él escribe él me dice voy a escribir sobre las cartas de Teresa de Ávila una obra de teatro para ti yo ay no me hagas eso ya yo imagínate tú yo volví a actuar después de 30 y pico de años de no actuar con un cuerpo que tiene una columna vertebral que nada más que camina una cuadra y ya tiene que parar y recostarse a un árbol porque el dolor es intenso muy muy poco entrenada o sea entrené que alguno aprende así también entrené a mis alumnos entrené mirándolos entrené así bueno esto coincide con que en ese momento en el grupo había como un éxodo y y la obra Raquel Carrió la cogió hizo una una versión de la obra de Mané y verdaderamente no había actriz que la hiciera y entonces ahí yo me tuve que decir bueno Flora mira tú te has pasado la vida diciendo que tú tienes que ir más allá de todas las posibilidades físicas económicas papá 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 bueno pues ahora demuéstralo párate en el escenario Raquel por favor no me hagas un monólogo entonces no me hizo un monólogo pero me hizo casi un monólogo de vez en cuando entraban figuras que habían sido parte de la vida de Teresa ¿no? que que fueron importantes y esas figuras ella dialogaba con ella pero pero era breve realmente la memoria fue uno de los de los puntos más frágiles que yo tenía porque ya soy una persona de considerada edad la memoria y el cuerpo pero yo dije no si toda la vida yo he programado yo he proclamado esto si toda la vida yo he programado esto ahora tú te subes allá arriba y tú lo haces bueno como yo lo hice no lo sé decir porque a mí no me dolía nada cuando estaba haciendo esta obra y estaba en escena por una hora y un poquito y porque la muerte era ahí mismo en esta imagen que estoy viendo aquí que es como una tabla negra y hay dos dos hombres a sus lados Teresa se acostaba ahí sacaba los pies un poco para afuera y la cabeza un poco para afuera y esos dos actores le iban dando vueltas hasta que llegaba al final y entonces con una música preciosa de Marta Valdés eso iba desenrollándose y así se iba muriendo ya cuando llegaba el último acorde abajo ya estaba totalmente ya había muerto fue algo que bueno fue algo tan importante que yo te digo que además me dio como me abrió como una puerta una puerta una vez más de que lo que uno quiere lograr en la vida uno lo logra así de verdad y ahí y ahí y ahí lucha por ello era eso era poquito pero era decir eso bueno es es importante no es poquito es mucho una actriz con tanta vivencia con tanta experiencia una maestra con tanto que ha dado y tanto que dar claro yo he oído miles no miles muchas personas que me han contado la experiencia que fue ver ese espectáculo realmente que se estremecía verla otra vez sobre la tabla y con esa fuerza entonces a la vuelta de la pandemia tenemos pendiente escasiz y pinocho flora abrazos cariño o sea como yo no sé ni qué o sea no hay día que en esta casa no se mencione la influencia del buen día en nuestras vidas y en nuestra obra muy agradecidos gulo ya ha podido hacer mucho poco por el gran empuje la gran zapata que obtuvimos viviendo en Cuba estudiando en Cuba en contacto con el buen día y otros maravillosos artistas muy agradecidos de este tiempo y adelante la vida la ha premiado con mucho nosotros y decir que con esta actividad cerramos el ciclo de aniversario pero la vida continúa entonces en octubre tenemos otro ciclo de encuentros y el primer encuentro va a ser el desmonte del proceso creativo de nuestra versión de nuestra señora de las nubes estaremos acompañados por una crítica dominicana gilda matos y ya tienen aquí que el próximo sábado a las 5 están todos convocados y convocadas porque la pandemia no nos va a detener claro y mis saludos a Jorge que se me olvidó mencionarlo Jorge y Henry todos saben todos están aquí cautivos y encantados y María Ligia Grullón de la 37 también desde Santiago les manda muchos abrazos bueno Flora besos la queremos un paquetón todo el cariño todo el cariño todo el cariño inmenso abrazos gracias 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 gracias